Hola, mi nombre es María, soy coordinadora de la Pastoral Social de la Parroquia de Fátima y Buen Pastor, que corresponde a la zona 2 del interior de la Arqueócesis de Córdoba. En este momento, a raíz del contexto de pandemia y aislamiento social, nos hemos puesto en contacto con los demás organismos de ayuda social, como lo es la Municipalidad, el COE, Movimientos Sociales y ONGs para poder llegar a los más necesitados. En el caso de la Pastoral Social de la Parroquia de Fátima, nos hemos organizado en tres áreas, el área de la escucha y el acompañamiento, que a través de llamados telefónicos, detecta las necesidades de cada familia en concreto y hace un acompañamiento. El área de recursos, que es la encargada de buscar donaciones para poder llegar a todas estas necesidades que se están detectando. Y el área de logística distribución, que es la encargada de buscar las donaciones y llevar los bolsones. En este momento los queremos invitar a trabajar en red, a unir esfuerzos y a ayudar desde casa. Nos quedamos en casa, ayudamos desde casa.